De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria Estamos gorditos, estamos rebosantes Estamos llenos de frutos Porque estamos a la vid con el salmiento Nuestro amado Señor nos tiene de la manito Y seguimos juntitos Él nos va transmitiendo corazón a corazón Así que no olvidemos Ah, no olvidemos para que demos Ricovita Para que demos esos frutos Que tanto hoy día necesitan Sobre todo los que nos rodean Ese fruto de la bondad Ese fruto de la paciencia Ese fruto del amor Ese fruto De la caridad ¿Ya? Estamos llamados a eso Y hoy día voy a leerles una historia Verídica Que el padre Harry Que en paz descanse Si ven esta hojita Es del tiempo de él Él lo usaba Mucho Y es la historia De un niño De ocho años De California Que la profesora le pidió Que escribieran Como tarea Que describieran a Dios Como lo sentían Y vamos a sacar Parte de lo que este niño De ocho años Escribió A ver Como imaginaba Dios Y el padre Una de las tareas principales De Dios Es hacer personas Las hace Para reemplazar A las que mueren De manera que Habrá suficiente gente Para cuidar Todas las casas De la tierra La segunda tarea Más importante De Dios Es escuchar Las oraciones Dios No tiene tiempo De escuchar La radio Televisor Debido a eso Porque él Escucha Todo Los ateos Son gente Que no creen En Dios No creo Que haya ninguno Aquí en California Por lo menos No hay ninguno Que venga A la iglesia Donde yo voy Jesús Es el hijo de Dios Él solía Hacer el trabajo Duro Como caminando Sobre el agua Y haciendo milagros Y tratando De enseñar A la gente Que no quiere Aprender de Dios Finalmente Se cansaron De su Predicación Y lo crucificaron Pero él Era buen Y gentil Como su padre Y le dijo A su padre Que no sabían Lo que hacían Y que los perdonara Y Dios dijo Ok De acuerdo Su papá Dios Aprobó Todo lo que Él había hecho Y todo su trabajo Duro en la tierra Así que le dijo Ya no tienes Que salir a terreno Es así como Un secretario Son lo que Es más importante Tú Puedes orar En cualquier momento Que quieras Y eso seguramente Ayudaría Porque lo tienen Todo organizado De manera Que uno de ellos Siempre está de turno Para escuchar Tus oraciones Deberías ir a la iglesia El día domingo Porque eso Hace feliz A Dios Y si hay alguien A quien quieres Hacer feliz Es a Dios No faltes A la iglesia Por hacer algo Que piensas Será más divertido Como ir a la playa Eso está mal Y además El sol No sale En la playa Hasta después Del mediodía Si no crees En Dios Además De ser ateo Estarás muy solo Porque tus papás No pueden acompañarte A todas partes Como ir al campamento Pero Dios Sí puede Pero No deberías Solo pensar En lo que Dios Puede hacer por ti Yo calculo Que Dios Me puso aquí Y me puede llevar de vuelta En cualquier momento Que le plazca Y Eso Es porque Yo creo En Dios Un niño De 8 años Mira Tiene clara La película Tiene clara Del Hijo de Dios Que Jesús Lo que hacía Que escucha La oración Mira que lindo Entonces ¿Cuál es la pregunta Hoy día Para nosotros? Para ti ¿Quién es Dios Para ti? ¿Quién es Dios Para ti? ¿Cómo ves a Dios Tú? Tarea 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 para la casa Y en el Salmo 39 Hoy día Dice lo siguiente Yo pensé Vigilaré mi proceder Para no pecar Con mi lengua Amordesaré mi lengua Mi boca Mientras el malvado Este junto a mí Palabra de Dios Cuando comenzamos Cuando comenzamos Esta palabra Le hemos pedido Al Señor Que nos ayude Que nos dé la luz Y nos dice Yo Le estoy diciendo Al Señor Vigilaré mi lengua Mi proceder Mientras las personas Por último Estén a mi lado Digámosle Señor Ayúdame a mi lenguita Para que pare Mi impaciencia Mi rabia Para que pare Mi violencia Así que Digámosle Jesús En ti confío Amén Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Levantando mis manos, y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis debo Señor. Levantando mis manos, y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos Señor. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, Para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción.